¿Cuántas personas han sido las que han estado viajando con usted también? ¿Se ha dado cuenta? Más o menos habrá, el carro ha sido de 28 pasajeros, como le digo, en el último son 5 asientos, en los 5 solo estábamos 2, después estaba ahí en el carro y en cada asiento estaban completos ¿No había personas paradas, digamos, que estaban viajando? No, 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 parados, no, no había ¿Se sabe cómo es que se ha producido ahí, digamos, que se haya encendido los juegos? La verdad, no, no, no le podría decir porque más o menos habrá tipo la 109, 10, ya pasó esas cosas, se pone que un pasajero ha llevado esas bombardas, son bombardas, habrá habido 12 a 15 bombardas que como reventaban ¿Y usted cómo logra salir, señora? Yo me, como yo, este, ya mal viajé de cara, iba hacia la ventana en el último, cuando veo eso, meto mi cabeza y un brazo, pues a la chocera Golpeaba, no se rompió, pero señor, por mí, iba también, se metió, yo le decía, señor, por favor, yo primero salgo, después salgo, usted, tiendo en eso como hacíamos hecho esfuerzo Yo encomendé a Dios, como dice, y en eso siento que caigo en ventana y todo se sale, si no se salía la ventana, nos quemaron ¿Usted está en la parte de atrás y estas bombardas también han estado atrás? Adelante, adelante ¿Y se han... ¿Cuántas personas han logrado salir, señora? La verdad, ¿cuántos habremos salido? Porque acá hemos llegado, unos se llaman, y otros se han ido para Tarica ¿Ha habido algunas, algunas personas que se han quedado? Quema, quemados, hay mayormente, yo, lo que estamos aquí en Llanas, yo soy la que estoy más sana, después todo está quemado ¿Usted solamente se ha fracturado el brazo, no tiene ninguna cámara? Al saltar ya me he fracturado, o sea, yo no he absorbido ni los gases tóxicos, nada de esas cosas, porque yo rápido saqué la cabeza por la ventana Y yo estaba en la ventana ¿Usted sabe cuántos se han quedado en el carro? Porque dicen que se han quedado... No, dicen, sí, yo estaba escuchando, la verdad no sé cuántos se me han quedado, que bien niños, todo La empresa no ha hecho nada hasta el momento, no les han llamado, el chofer está bien El chofer es el que nos ha traído, el chofer sí agarró, o habrá sabido, no sé, pero la razón es que el chofer paró rápido al carro Paró y él se bajó, incluso dijo, salgan por la puerta, salgan por la puerta, dijo Y nosotros de atrás no podíamos salir por la puerta porque adentro estaba, pues, en el carro, el humo y ya no se podía Tenía hasta alguien con la ventana Miren, para cobrarnos el pasaje, sí, pues son buenazos, pero para tener seguridad con sus pasajeros, ¿no? ¿Qué pedirles a las autoridades en todo caso, señora? Que tomen cartas en el asunto y que actúen de acuerdo a ley Pero mayormente todos los que han viajado son abogados de la provincia Sí, vuestras personas que estaban yendo a presentar sus documentos para la evaluación Veo cómo viajo los domingos y ellos también viajan estos días más o menos De cara, ya sabemos quiénes viajan los domingos O sea, solo una enfermera les ha estado atendiendo a todos Una obstetriz, dices, obstetriz, después no está el doctor, no está el técnico, nadie está Todos se han ido en días libres Y hay 11 personas que necesitan ser atendidas, pero solo hay un personal Y bueno, se han ido a Tarika, pues Tarika sí está, no es personal, ¿no? Ahí yo llamé, me acordé un número de celular, vi un pasajero, salió con su celular Presta, me prestas, llamé y comuniqué a Tarika y vinieron A nosotros nos trajo otra camineta y los íbamos para arriba y vamos a ir a Tarika y están atendidos Sí, gracias señora Zoraida, muchísimas gracias